Hola, yo soy Javi, vivo acá. Voy a necesitar que le bajen a sus fiestas. Me imagino usted la nueva vecina. Ludvica Paleta y Juan Pazurita protagonizan la película mexicana ¿Quieres ser mi hijo? Tú te hagas pasar por mi hijo este fin de semana en Valle de Bravo. Trato. Se trata de una comedia en la que ambos resultarán enamorados. Deben ser hasta más empalagosos, ¿no? A veces hasta siento que me gusta. ¡Ay, mi niño! Nos han impuesto mucho a las mujeres de que después de cierta edad no puedes hacer muchas cosas. Incluso no te puedes enamorar de alguien más joven. No puedes vivir una historia de amor como cuando eras adolescente. Y sí se puede. Y puedes hacer lo que quieras a la edad que quieras. Y de eso habla esta película. De esa mujer que siempre quiso hacer algo, que no lo logró. Que un poco se metió en ese canal en el que te mete las ideas de la sociedad. Y pronto dijo, no, pero es que esto no es lo que yo quiero. Porque la vida la puso en esa circunstancia. Pero se dio cuenta que a la edad que quieras puedes hacer lo que tu corazón te diga. ¿Quieres ser mi hijo? Es el primer largometraje de Juanpa. Y su novia Macarena Achaga le dio muchos tips. Macarena Achaga, que es mi pareja que también es una súper actriz. La verdad es que hablé con ella y le dije, no quiero mirar en el futuro hacia atrás. Y arrepentirme de no darle el tiempo que esto se amerita. Y la verdad es que intenté como desconectarme de mi mundo por mínimo esos dos, tres meses. La peli fue un mes, pero lo previo. Y mucha involucración también de la directora en pre. Y mucha apertura a cómo abordar el personaje. Y obviamente, Mika siendo una profesional en todo lo que hace, pues me ayudó mucho a levantar lo que yo estaba haciendo y le aprendí mucho. La película estará disponible en VIX a partir del 21 de septiembre. Pero no te vayas a clavar. ¿Cómo me voy a clavar de un puberto? ¿Estás enamorado? ¿Cómo voy a enamorar de una señora? La película estará disponible en QF 240.